Si no la quieres es mejor que no le mientas Si no la amas no le digas que la extrañas Porque no eres más sincero, por favor, porque la engañas Nunca le digas que la piensas sin sentirlo Que es solo un juego que en ti solo habrá cariño No la lastimes, no le hieras que ella por ti sueña despierta Si estuviera sola un amor podría encontrar Alguien que la quiera de verdad Alguien que la entienda, alguien que la pueda amar Te lo digo, es por mis frustraciones Que las volví canciones Música Si no la quieres es mejor la dejes libre Como sentiste el amor que ella te dio Por el cual me muero yo Y por eso estoy muy triste Si estuviera sola un amor podría encontrar Alguien que la quiera de verdad Alguien que la entienda, alguien que la pueda amar Porque lo digo es por mis frustraciones Que las volví canciones Al ver que solo encontré una amistad Música ¿Cómo tú la quieres? Sal de su vida Por favor ya no la hay que en paz Como sentiste el mar Música ¿Cómo tú la quieres? Sal de su vida Por favor ya no la hay que en paz Como sentiste el mar Música Tú no la quieres Sal de su vida Por favor ya no la hay que en paz No, no la hay que en paz Tú no la quieres No, no la quieres Sal de su vida Deja la vivir Deja la soñar Deja que se vuelva a enamorar No, no la quieres No, no la quieres No, no la quieres Sal de su vida No, no la engañes más No, no la engañes más No, no la quieres Sal de su vida Porque los años están pasando Y ella está buscando Un amor de verdad Música 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 No, no la engañes más Sal de su vida Por favor ya no la hay que en paz No, no la engañes más Tú no la quieres Si nunca la has querido Sal de su vida Que ella tiene derecho a sonreír Que ella tiene derecho a ser feliz Tú no la quieres Sal de su vida Yo no la quiero ver sufrir Yo no la quiero ver llorar Ni por eso Si no la quieres Es mejor que no le mientas Y no se diste el amor Por el cual me muero yo Música 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 Música